Buenos días a unas 60 personas, gente que llevaba incluso 15 o 20 años en el ayuntamiento. ¿Pero en qué condiciones? Nada, le despide el ERCESA, como son funcionarios que no tienen aprobada la plaza porque la plaza no ha salido, o están sustituyendo a otra persona. Pero son funcionarios, no laborales. Son funcionarios, los que hasta ahora son funcionarios, y luego posiblemente han iniciado un proceso para desfuncionalizar a unas 600 personas que en un proceso de 3 años se funcionan. Gente que tenía oposición ya ganada, fija, pero como persona laboral se convocó otra oposición para funcionalizar, sobre todo por un motivo, porque se ahorraba una cantidad importante de la corporación en 5%, porque no se acreditaba el desempleo, y el trabajador también en 1%, entonces había un ahorro y era una medida también de ahorro, y de consolidar puestos que ya estaban consolidados porque eran necesarios. Estamos hablando de servicios sociales, de cultura, juventud, el mantenimiento de la ciudad, y también se están en peligro por muchas puestas de trabajo. ¿Cuántas plantas? Unos 1.400. Ayer, ayer al mediodía, habían convocado a los primeros de crío para retirarles el despido, y entonces acompañándoles a las personas decidimos enterrarnos porque no nos recibe el alcalde, pues el alcalde no quiere tener ninguna ronda por eso, y solo lanza acusaciones de que todos los empleados municipales son enchufados del partido socialista, que gobernó hace realmente, cuando además de ser una mentira muy grande, porque además muchos entramos cuando gobernaba el Junto de la República, que ya gobernó hace tres o cuatro legislaturas, y se hicieron bastantes oposiciones y entraron en esa época, pues no corresponde con la realidad. Aquí ha habido transparencia, ha habido procesos públicos, ha habido todo lo que se va a hacer, y son puestos estructurales que si no se desmantela prácticamente el ayuntamiento. Bueno, nos hemos estado hasta la noche 20 personas, y ahora a las 11 hay una concentración de toda la plantilla y todo el asentado socialista. Luego hay una manifestación conjunta con toda la gente de la empresa municipal de basuras, de recogido de servicios, que es donde recogen la basura de la visita diaria, que está en huelga desde hace ya ocho días, y hay una mala expectación el sábado, día 1 a las 6 de la tarde por todo el pueblo. ¿Y hasta cuándo? Bueno, hasta que nos reciba la ICA. Bueno, si no ya veremos si se contiene, porque estamos haciendo muchas acciones más, entonces vamos a la reunión. Vale, probablemente sea mala información, pero lo que he leído sobre que era comisiones de servicio que no se robaban, ¿es todo eso? Sí, es que el tecnicismo es que hay mucha gente que está en comisión de servicios porque era la fórmula de hacer promociones provisionales para ocupar puestas necesarias y que nunca se consolidaban. De hecho, hay gente que lleva siete o ocho años. Entonces, el puesto en sí, por ejemplo, por poner un ejemplo, hay puestos de trabajadoras sociales, de agente infantilado, de popularidad, de chapata, de medio ambiente, de un montón de puestos que lo que hacen es ahora anularlos en vez de sacarlos para que la gente consolida. Entonces, en cadena había alguien que sustituía, entonces a quien echa mesa que le sustituía. Pero están queriendo ofrecer a la gente, quitar esa comisión de servicio, que siga haciendo el trabajo, cobrando menos sin tener la categoría y echando la mesa. Y eso es lo que está en la mesa. Y claro, todavía los trabajadores decimos, podríamos estar hablando de quitar la comisión de servicio si no le echas a nadie, y luego hablamos de quién puede hacer ese trabajo y podemos llegar a una cosa económica. Porque nosotros hemos puesto en la mesa ya acuerdo económico de temas salarial, pero ya no quieren hablar de temas salariales. Los motivos que dicen que son económicos, pero cuando le pones en la mesa que podemos hablar de salarios y de llegar a un acuerdo salarial, no quieren. Entonces, no hay posibilidad de guiarlo. Han dicho varias cifras, pero además que el presupuesto, cada vez que lo han ido presentando, han dicho cifras distintas. Entonces, cuando hablaban de 5 millones de euros, nosotros en el capítulo de personal y otros capítulos que tenemos también, en caso de dimensionar, como si eran de 150.000 euros en publicidad y propaganda, pues podríamos hablar de puertas compartidas. Pero el problema es que no quieren, ¿no? Entonces, eso es una desesperación. Hay gente, por ejemplo, hay administrativos, peones de jardines, oficiales de jardines, hay trabajadores social, animadores subculturales, hay una serie de puestos básicos. ¿Y cuál era la media? No sé, habla de todo. ¿Cuánto tiempo llevaba para bajar? Bueno, hay gente que llevaba entre... A lo mínimo, casi todo el mundo llevaba más de 5 años. Y luego hay gente que llevaba 18 años. Así me llego, eso tiene muchas caleras. Ahora mismo se está por aquí. No sé si está por aquí. Si no, no es. Pero... ¿Qué? No sé yo. Bienvenidos a la canción. Adiós.